La chingana, también conocida como ramada o fonda, proliferó en aldeas, ciudades, campamentos mineros y distintos sitios de faenas. Y este domingo 13 de abril se tomó en pleno la plaza de Maipú. Con una celebración que emulaba lo que habría sucedido hace 196 años, posterior a la batalla de Maipú que dio la independencia como país a Chile, diversos conjuntos folclóricos demostraron su arte en el escenario. Quisimos recrear precisamente este fragmento de la historia que es la chingana. La chingana que es una celebración, es una puesta en escena de eso, tan simple y sencillo que fue la celebración de la victoria. Recordamos que hay otros grandes hitos que se celebran para reclamar el día de la victoria. 26 de abril en la explanada del templo de Maipú vamos a tener también, como todos los años que se hace un clásico, la recreación de la batalla de Maipú. En medio de esta popular celebración, los maipusinos disfrutaron de una muestra artística de primer nivel. ¡Gracias! ¡Gracias!